Porque aunque este clima bochornoso es especialmente grave, dada la situación extraordinaria que estamos viviendo, las sesiones de control del gobierno, especialmente cuando el PP está en la oposición, han sido volcánicas en algunos momentos de toda esta democracia. Víctor Olazabal, buenas noches. Buenas noches. Llamadas al orden, hemos escuchado a todos los presidentes del Congreso. En el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra, no mediante el grito o mediante el insulto. Les ruego, por favor, silencio. Batez pedía silencio, lo pidió también Pachi López. Pero ese ruido permanente, ese rumrum constante, esa increpación, sí, déjenme acabar, esa increpación con la que tiene la palabra, eso no es asumible. Le rogaría a sus señorías que no ahogaran la esencia de lo que es esta Cámara. Y Ana Pastor, que un día llegó a decir señorías 17 veces seguidas y otro día pidió perdón, eso sí, al circo. Y mientras yo sea presidenta de esta Cámara, aquí desde luego esto no se va a convertir bajo ningún concepto, ya les dije el otro día, el circo sin ofender al circo ni en una taberna. Frente a los presidentes del Congreso, los diputados, Aznar en los 90. Llega usted demasiado tarde, incluso para lavarse la cara, señor González. No ha hecho usted nada, se le dio de otra manera, nada, ni dos por el precio de uno, ni flick, ni floc, nada, señor González. Y Felipe González salía así de aquella sesión. Creo que ha sido muy intenso y a veces pues quizás ha habido comportamientos un poco extraños a lo que es la cortesía parlamentaria. Fueron duras las sesiones en los gobiernos de Zapatero y la lucha contra el terrorismo. Esta era la oposición de Rajoy. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de a su arrendonamiento. De traicionar a los muertos a rendir el Estado ante ETA. Y va usted camino, como siga así, de rendir el Estado democrático a una organización terrorista. Respondía Zapatero. El señor Rajoy es la undécima vez que viene a esta Cámara para plantear cuestiones que afectan a la política antiterrorista y en este caso a un terrorista. Es la undécima vez en un periodo en el que afortunadamente no hemos tenido ningún atentado con víctimas mortales de ETA. No hay precedentes desde la transición democrática de este comportamiento de la oposición y de su principal. En el capítulo de expulsiones, una de las más honoras fue la de Martínez Pujalte, del PP, en 2006. Señor Pujalte, le llamo al orden por tercera vez. Abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. O el choque entre Borrell y Rufián hace dos años. Y mireme bien, usted es el ministro más indigno, más indigno de la historia de la democracia española. Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Aquel choque acabó con Rufián expulsado y con aquel escupitajo que denunció Borrell. Pero si hablamos de bochornos, dos más para la memoria. El forcejeo de Rafael Hernando Conrú Alcaba. Y el inolvidable enfado de Labordeta. Pero hombre, yo voy tranquilamente, ¿pero no puedo no hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo no hablar aquí. A la mierda, joder. Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? Tú estuviste en aquella sesión con un Labordeta ya desesperado porque no podía hablar. ¿Crees que se está dando ese salto cualitativo del que hablaba Carlos Cue? ¿Tú que has visto tanto? Bueno, yo creo que el salto se da en las cosas que se dicen desde la tribuna más que lo que ocurre en los escaños. Lo que hemos oído de Labordeta, que ya unos años antes, si os acordáis, llamó gilipollas a Carlos Aragonés, diputado del PP. Aquello tenía que ver con un grupo que había dentro de la bancada del Partido Popular, que ellos mismos se hacían llamar el tendido del 7, con diputados tan notables como uno por Sevilla que se llamaba Juan Manuel Albendea, cuya misión era, cuando estaba el orador hablando del otro partido, obviamente, lo que hacía era interrumpirle para desconcertarle. ¿Os acordaréis, Borrell, cuando era candidato del PSOE después de las primarias, le hicieron desconcentrar tanto que terminó liándose con aquellos debengos de caja de la Seguridad Social en un desastre de discurso, precisamente por la acción de estos hooligans, diputados desde los escaños? Yo creo que ahora el salto cualitativo es, por las cosas que se dicen en la tribuna y en los micrófonos, casi más por lo que ocurre en el hemiciclo, en esa manera, digamos, oculta. Ya, ese matonismo que nos describía Carlos Cue, que asusta un poco cuando lo dice, ¿no?, que se sigan increpando personalmente. Y no hay horizonte para pensar que esto pueda cambiar, Fernando, ¿no?, porque parece claro que son estrategias claramente decididas. No parece por la fragmentación, ahora hay grupos pequeños que quieren hacerse valer también y quieren verse. Hay una polarización evidente. Dentro de la oposición ha aparecido un grupo como Vox, que, dicho suavemente, no tiene pelos en la lengua y utiliza un discurso muy agresivo, muy duro en el hemiciclo. Y, además, yo diría que hay también una estrategia de polarización por parte de los grandes partidos, por el gobierno también, que le interesa esta polarización entre los nuestros y los vuestros, y eso hace que haya enfrentamientos. Hoy recordaba cuando, por ejemplo, había enfrentamientos muy duros entre lo que se llamaba los Hernandos, que eran Rafa Hernando, Antonio Hernando, portavoces del PSOE y del PP, que en el hemiciclo se decían cosas duras, pero luego terminaban pactando y llegando a acuerdos, por ejemplo, de renovación de instituciones. Ahora no solo hay ese salto cualitativo en cuanto a las cosas que se dicen, sino ni siquiera hay acuerdos. Y, además, entran en juego instituciones, que son las que se llevan, digamos, las bofetadas dialécticas como la justicia o como la monarquía, que antes no estaban dentro de ese juego en el hemiciclo, ese juego dialéctico tan agresivo. Cristina Monge, politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza, colaboradora de 1.25. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas noches. Una tiende a pensar que se hacen esto, esto que hemos visto hoy, es porque piensan que tiene alguna rentabilidad política, porque suicidas no creo que sean. ¿Tiene rentabilidad política esto? Fijaros qué curioso. Estaba escuchando esa colección de sonidos tremendos, ¿no?, que veíamos de todas las broncas que ha habido en los últimos años, o de muchas de ellas. Entonces, ¿cuál es el elemento que tienen en común, si no todas, que nunca se puede decir todas, por aquello de casi todos esos sonidos? Que eran sesiones con un enorme foco mediático. Eran sesiones que o estaban televisadas, o por lo que fuera, por el orden del día, tenían una enorme atención mediática con presencia de cámaras de televisión. Eso se sabe, y es algo que está estudiado, que el hecho de que haya atención mediática favorece muchísimo la crispación y el tono bronco. ¿Por qué? Y ayer lazo con lo que me preguntabas. Porque, de alguna forma, los que están hablando desde la tribuna de oradores sienten que tienen más obligación de contentar a los suyos, es decir, es una especie de espiral de autoafirmación, de que los míos me están oyendo y tengo que dejar clara cuál es mi posición, más eso que cualquier posibilidad de acuerdo, o cualquier posibilidad de un debate que busque puntos en común. No me digas que la solución es el apagón. No, ni muchísimo menos, la solución no es esa. La solución, fíjate, la solución yo creo que es romper una espiral, ¿no? Porque en estos momentos existe una espiral que efectivamente es, los partidos están polarizando y están agriando muchísimo el debate, la sociedad también se polariza y se agria, eso también tiende. Cristina, ¿es inevitable que calen la sociedad? No es inevitable, y justamente creo que esa es la manera de romper esa espiral, porque yo creo que ahora mismo la clave está en romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso una vez más. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que tenemos que darles a los partidos, que en definitiva los partidos son máquinas de ganar elecciones, no lo olvidemos, pero tenemos que darles signos claros de que la ciudadanía premiamos más el acuerdo que la bronca y la polarización. Porque muchas veces a lo mejor no nos estamos dando de manera excesivamente contundente y creo que eso es importante. Cuando luego se vean, por ejemplo, encuestas de opinión, ¿no? Fijaros lo que está pasando con la pandemia. ¿Cómo estamos valorando la ciudadanía, la gestión que unos gobiernos y otros están haciendo de la pandemia? Pues lo estamos valorando según a quién hayamos votado. Lo cual quiere decir que estamos haciendo ejercicios de autoafirmación. Si gobiernan los que yo he votado, me parece bien cómo están gestionando. Y si gobiernan los otros, me parece mal. Bueno, claro, a veces las cosas son mucho más complejas y culpar a la política, bueno, pues digamos que es habitual. Hacemos bien, ¿eh? Porque a los políticos hay que pedirles ejemplaridad. Pero no olvidemos que hay otra parte que es la ciudadanía y las señales que damos. Al votar y al opinar en una encuesta de opinión, ¿qué nos estamos perdiendo en términos democráticos? ¿Qué nos estamos perdiendo con este espectáculo que vemos? Pues, hombre, nos estamos perdiendo la propia democracia. Porque la democracia es, entre otras cosas, y la política en general, es el arte de llegar a acuerdos. Y solamente los acuerdos... Y así no se puede. Claro, no, así es muy complicado. Y solamente los acuerdos consiguen que las sociedades avancen, ¿no? Los desacuerdos lo que hacen es bloquear. De todas formas, también creo que tenemos que tener en cuenta un pequeño asterisco, una nota pie de páginas, si me permites, ¿eh? Si nos coláramos por una rendija sin que nos viera nadie, sin ninguna cámara, por los salones donde se celebran las comisiones parlamentarias, las comisiones, no los plenos, veríamos a unos políticos... Gracias.